Hola amigas de Atacupress, bienvenidos a un nuevo video. Esta semana Hanyo no Yashahime nos trajo un episodio cargado de nostalgia y revelaciones sobre el origen de las perlas arcoiris que tienen Setsuna y Towa. Y si bien no tuvimos mucho a nuestra querida Moroha, su aparición le dio ese toque de humor que todos esperábamos. Si les gusta Inuyasha y Hanyo no Yashahime, recuerden suscribirse, activar la campanita y si quieren apoyar al canal, pueden convertirse en miembros del Otaku Power de Otaku Press para recibir beneficios exclusivos. Antes de pasar al review, empiezo el video de hoy con buenas noticias. Tenemos el anuncio oficial de un nuevo ending para Hanyo no Yashahime con el título Conclusion por la banda Ryokushoku Shakai que también ha dado temas de cierre para My Hero Academia, entre otros animes. También tenemos la actualización de la sección de personajes en la web de Hanyo no Yashahime así que les dejo el enlace en la cajita de descripción. Y sí, el profesor de Towa sigue apareciendo misteriosamente así que su importancia podría ser mucho mayor o es una gran troleada para los fans. Ya lo sabremos, pero ahora sí, pasemos al rápido resumen de la historia de hoy. La trama de este capítulo se centra en los hermanos Kinka y Kinka que como les conté en el video pasado ya habían aparecido en el manga de Inuyasha y también en el anime. Incluso la misma cuenta oficial de Yashahime nos lo hizo acordar y es un misterio sobre por qué aparecen personajes que en teoría están muertos y podríamos hacer algunas especulaciones al respecto después. Pero los que son nuevos con Hanyo no Yashahime deben conocer que este clan de demonios nacen de dos y cada hermano debe mostrar su valor para sobrevivir. Uno mata al otro y así el que queda se convierte en un fuerte yokai. Ginka y Kinka tienen ese destino y vemos desde el inicio que detrás de todo está su líder yokai que por cierto tiene unas incansables ganas de vengarse de Seisho Maru ¿Por qué? es la pregunta pero no hemos tenido una respuesta 100% clara en este capítulo. ¿Pero cómo se involucraron entonces las princesas con todo esto? Resulta que tienen otra misión y van a buscar a los demonios causantes de estos desastres en la aldea y allí se encuentran a Ginka y Kinka quienes terminan haciendo una tregua en su pelea porque planean robarles las perlas arcoiris. De hecho lo logran y su poder les permite manejar el cuerpo de cada una de las gemelas y enfrentarse una a la otra. Afortunadamente Setsuna como buena exterminadora que es usa el antídoto y se liberan. Sin embargo las perlas ya estaban en el poder de Ginka y Kinka las princesas Hanyo los persiguen y así encuentran a la malvada Yoka que solo se había aprovechado de los hermanos y ahora los quiere absorber para apoderarse de las perlas. Kinka intenta salvar a su hermano menor y esta interacción parece repetir la historia de Towa y Setsuna que le hace acordar esos momentos de su niñez, del incendio y de hecho Setsuna logra recordar que Towa estuvo allí. Ambas intentan ayudar pero Setsuna se ofrece a pelear primero igual aunque logra vencer a la líder de esta tribu de demonios no pueden salvar a Ginka y finalmente muere. En la pelea su hermano usa su cuerpo como escudo y también muere. Entonces ambas perlas son recuperadas y Moroja se queda sin recompensa nuevamente. Con este rápido resumen pasemos a las curiosidades y hechos más destacados del episodio 10. Primero quiero hablar de esta dualidad reflejada en los hermanos que obviamente han sido mencionados para mostrar un avance en la relación de Towa y Setsuna y quizás también revelarnos que todo no está perdido sobre el destino de Setsuna sin sus sueños y recuerdos. Ahora sobre Ginka y Kinka les reitero que fueron vistos en Inuyasha en el manga en los capítulos del 416 al 422. Ambos mueren y las diferencias con el anime son bastante marcadas pero el destino sigue siendo el mismo. Entonces en Hanyu no Yashahime podrían ser que hay dos posibles opciones. La primera es que estos Ginka y Kinka sean nuevos demonios que tengan el mismo nombre y la otra es que se trate de los mismos y esto obviamente apoya la teoría de que el tiempo ha sido alterado como en capítulos anteriores se nos sugiere. Esto explicaría por qué aparecen enemigos anteriores o personajes que hemos visto en la saga de Inuyasha y que incluso estaban muertos. Sobre esto mismo me pregunto si las perlas quizás no son de esta época sino quizás de una historia mucho mucho más atrás. La historia detrás de estas perlas sigue siendo un misterio pero quizás estamos un poquito más cerca. Sabemos que Kirin Maru y sus aliados tienen algunas perlas pero ahora la villana de turno nos dice que estas perlas provienen de su tribu de demonios K. La pregunta es cómo terminaron estas perlas en Setsuna y Towa desde muy muy pequeñas y pues aquí obviamente lo más probable es que Seishou Maru sea el que las robó o quizás las recuperó y esa sea la razón por la que la líder de esta tribu de demonios quiere vengarse de él. La verdad es que no le veo nada romántico o despechado por acá como algunos quizás podríamos pensar al inicio. Eso lo veo bastante lejano de la trama y podría generar algo de confusión por lo que podría descartarlo por el momento de la trama. En ese sentido creo que un gran avance es que podríamos deducir que Setsuna podría ser liberada del hechizo de la mariposa al revivir estos momentos de su vida y aquí entra obviamente la filosofía de los recuerdos del cuerpo de la que yo soy bastante fan por cierto porque es algo que vemos mucho en Carcaptor Sakura y en otras series de Clamp. Hablamos de que el cuerpo recuerda aunque esas memorias no están allí. En el caso de Setsuna pasar por estos momentos que la identifiquen con su pasado la podrían ayudar a recordar pero todavía tenemos el problema de que no puede dormir y eso probablemente no se solucione hasta el final porque además seguimos pensando en la teoría relacionada con que esta maldición puede ser lo que haga que su madre o sea que Rin siga con vida aunque esté condenada a estar dormida. Entre las curiosidades pequeñitas además de estos personajes de Inuyasha tenemos a la familia que se acerca a las princesas y sí que tienen muchas similitudes con la escena del manga de Inuyasha de la cual hablábamos porque también había un señor con su esposa y su hijo y hasta la situación esta con la vaca rostizada nos lleva a la nostalgia. Otra cosita es que sí me puse un poco triste porque al final Yoka no era parte de los cuatro peligros como yo sospechaba pero vimos un arete que podría ser una perla en teoría si su tribu es la heredera de estas perlas entonces debería tener al menos una ¿no creen? pero no sabemos si realmente ese arete es o no una perla porque cuando fue derrotada no pareciera que hubiera quedado nada así que por el momento vamos a dejar en stand by esa idea. También destacó mucho la participación de Setsuna realmente se lució con su poder y la combinación con el fuego de Kinka yo creo que le ayudó un montón. El capítulo estuvo cargado de emociones para todos los gustos pero que viene para la siguiente semana. Quizás tengamos más pistas sobre Setsuna porque esta vez nuevamente habrán hermanos involucrados en un lugar donde un demonio devora todo lo que aparece cerca de su pantano. Y por la descripción de Nippon TV todo indica que veremos no solo uno sino tres yokai de la época de Inuyasha. Se trata de Dokuga el yokai mosquito que aparece en el capítulo 357 del manga para chupar la sangre de Sango. Por otro lado tenemos en el cast a Nikosen un viejo yokai que antes fue un monje y que buscaba la inmortalidad. Al final fue asesinado por Inuyasha y lo vemos por primera vez en el manga en el capítulo 412. Como se nos habla de un estanque devorador de personas y animales podríamos pensar en Numawattari que hace exactamente lo mismo desde el capítulo 423 del manga y que en teoría fue asesinado por Seisho Maru. Gracias.